Música Ah bueno, ándale pues Ándale pues, a ver, te voy a prestar el micrófono Para que tú hables, eh Muy bien, hola, qué tal amigos De Palarraza y mucho más ¿Qué creen chicas? Estamos nada más Y nada menos que con el chico Elizalde, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y ustedes qué ha habido? ¿Qué me hago? Pues aquí mira, presentándote a mi nueva Compañera, bueno más al rato voy a presentar A la otra chica que más Al rato va a pasar por aquí, pero Perlita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay muy bien, gracias ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, fíjate Aquí estamos haciendo ya el siguiente video Que tenemos por acá en Planes y aquí estamos Ya, están acomodando todo, aquí se nos puede La banda patronales, mi banda Y pues ya ahorita empezamos a hacer video Por favor, yo. ¿Y qué canción es? ¿Cómo se llama? Se llama La Salda de un Loco Oye chico, este mira Yo tengo por aquí un chismógrafo Porque pues es que a veces como que los artistas no quieren Como que, ya lo está viendo Como que no quieren hablar de su vida Y pues yo aquí te voy a sacar la sopa Ándale ¿No importa? A ver, sí, a ver, a ver, échale, échale Lo que quieras contestar, bueno Chicas, no piensen Que son preguntas acá, picaronas No, son preguntas de las más Es que como que, mira, el horario Cuando estamos en Televisa Pues como que sí, el horario se presta Porque estamos en la noche Pero los sábados estamos en las tardes En otro canal, entonces así es que Como que el horario no se presta Pero ahí te va, ¿eh? A ver, nombre completo Juan Francisco Elizalde, Valencia Lugar y fecha de nacimiento, la verdad Aquí en Guadalajara, Jalisco El 30 de septiembre del 85 ¿Signo soy de acá? Libra ¿Estado civil? Soltero ¡Soltero! ¿Practicas algún deporte? Lo que se dejen ¿Cómo qué? Pues lo que sea, Brevo Que vas, que béisbol ¿Qué más? Yo me he visto ¿Qué haces ahí? ¿Lagartijas? ¿Lagartijas y te cansa? No, me ayudan ¿Quién te ayuda? Oh, acá ¡Ay, Dios mío! Ya me estoy poniendo roja aquí ¿Actor favorito? Actor favorito ¿Quién sería bueno? Pues a ver Cantinflas Cantinflas No, ese Cholo Cantinflas Pedro Infante Pedro Infante ¿Película favorita? Película favorita De amor Acción ¿De qué sería bueno? No, 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 no Gracias.